Este es un problema, pues como tú sabes, no es nuevo, es un problema que se da a nivel nacional, que tiene mucho que ver con actos de corrupción y sobre todo por el gran comercio que esto genera, desde el punto de vista económico muy redituable y efectivamente, como tú lo comentas, es un problema a nivel nacional, es un problema que también hace falta tecnología, hace falta mucha inversión, porque no es posible que los ductos o en el mercado hay mucha tecnología como para saber exactamente en dónde al momento casi están perforando, en este caso, pues los ductos por donde viaja el diésel, la gasolina, de hecho los estados están obligados también a colaborar y a trabajar de manera conjunta con la federación, si bien es cierto que es un delito federal, pues también se da en cada una de las entidades federativas, porque como instituciones que estamos coordinadas a través de este gran pacto nacional que es la federación, por supuesto que las policías, las autoridades competentes, sobre todo para prevenir que haya huachicol, para investigar, sancionar e incluso para saber exactamente cómo disuadir, tienen que estar en colaboración permanente, la legislación, la ley la tenemos, los deberes y las obligaciones por parte de las tres autoridades, y hablo de la federal, de la estatal y de la municipal, deben estar coordinadas para que esto no ocurra, de hecho, pues es un delito grave. ¡Gracias! ¡Gracias!